Bueno pues yo estoy otra vez aquí en mi habitación y hoy Este vídeo es solo para informaros de que hoy no va a haber vídeo oficial de gameplay Tengo aquí todo hecho ya, la miniatura, tengo ahí el por primera vez en Outlast Ocupa un giga con 7 no sé cuantísimos A ver si os lo puedo enseñar A ver, un giga con 77, muchísimo Y el caso que no puedo subirlo porque no tengo internet Es decir, estoy súper triste así que esto va a ser el vídeo de hoy El vídeo hecho con el móvil porque no se quede el día hueco Y también os voy a informar de que en Smite están regalando cofres por las tres primeras victorias del día Subí ayer una foto a Twitter de un Bamana que me tocó rap Bamana, Bamana, Rap No sé cómo se llama la skin pero vamos, Rapamana Está guachi y es de las carillas creo recordar El caso que nada más que añadir Hasta luego